Porque si tú hablas en lengua y lo haces sin amor, no sirve. También, hay muchas cosas. Si tú profetizas y lo haces sin amor, no sirve. Que en el antiguo se tenían dos formas de hablar en lengua. Cuando usted busca el interlinear griego, se va a dar cuenta que en algunos lugares dice senolalia. En la senolalia se habla de la lengua que son aprendidas. Y está la glosolalia, que son las lenguas angelicales que se imparten. El pastor habló y dijo, el pastor Miguel Gullón, que el 80 o 90% de las personas en la iglesia no hablan en lengua divina. Reales. Reales. Es que me acuerdo muy bien lo que dijo un autor, más adelante se me voy a acordar del nombre. Él decía antes de, no he Eusebio de Cesarea, Josefo, Flavio Josefo, en un libro, él escribió algo que me llamó bastante la atención. Y decía, la historia, escuchen bien lo que le voy a decir, porque esto es clave para las personas que leen o a las personas que le gusta leer. Ustedes deben entender que la historia solamente la escribe quien gana. Y se ve la perspectiva del ojo que gana. ¿A qué me refiero con eso? Que en los tiempos antiguos, Flavio Josefo decía que existen varias formas de escritura. Número uno, había la clase de escritura donde el historiador escribía para contar la verdad. Había otra que era para el historiador contar la perspectiva, o sea, su perspectiva sobre una historia que pasó. Estaba la otra que era la perspectiva del pueblo que ganó. Y estaba la última perspectiva, que era la perspectiva donde el escritor hacía escribir para que hablaran bien de la escritura, del verbo que tenía Pablo. Pablo hacía mucho eso. Pablo utilizaba un verbo muy, muy grande por todo el conocimiento que tenía y se veía a través de cómo él escribía. Lo mismo pasaba con los historiadores. O a la hora de usted leer cualquier clase de cosa, aún la historia, tenga usted pendiente que Caperucita siempre será la buena de la historia hasta que nosotros escuchemos la historia del lobo, del lobo que lo vieron malo. O sea, cada historia siempre tiene un, usted siempre va a escuchar una perspectiva, pero trate de escuchar las dos campanas para que usted pueda emitir una opinión objetiva al respecto de, y no se deje influenciar simplemente por los ojos o los lentes de quienes contaron la historia. Eso es lo que mayormente yo digo. El pastor habló, para entrar un poquito en ese tema, el pastor habló y dijo, va el pastor Miguel Goyón, que el 80 o 90% de las personas en iglesia no hablan en lengua divina en ese sentido. Reales. Reales. Sí. Dice, porque, porque para tú, mira, todo lo que hace Dios aquí en la tierra tiene un propósito. Si usted habla en lengua, usted tiene que saber lo que está hablando y es como un propósito. Vamos a entrarlo, vamos a entrarlo. Te teme fuerte. Pon las cosas, para que fluyan las olas, para que nos metamos profundos. Ay, 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 niño. Vamos, Primera de Corintos, capítulo 13. Exacto, entren por ahí. Primera de Corintos, capítulo 13. Voy a estar leyendo de una nueva versión internacional simplemente porque. Que no haya elogí, no, olvídate de eso. No, no haya elogí, ni ahí. Mira, de hecho, estaba estudiando una teoría, la estoy estudiando para no poder decirla. Como dice Wendy Rosso, ¿cómo instrumentar, Enrique? Es negro. Instrumentar es negro. No, 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 negro. Ay, espérate, espérate, vamos a hacerlo bien como lo haría el pastor Grullón, espérense. Y métalo ahí, un ratico. Pero ya el video de nosotros fue que corrió también. Nosotros fue. ¿Puedo la gorra? Apriétame la gorra. La mía. Ah, ok, está bien. Está bien, sin gorra, está bien. Yo la regalé. Negro, ponme un instrumental ahí. Ya, eso fue lo máximo que yo puedo hacer, yo no soy mal, yo soy mal en eso. Ya no sabes. Hace rato que yo le dije a ustedes, yo soy mal en eso. Negro, ponme un instrumental ahí. Óyelo ahí. Primera de Corintios, capítulo 13. ¿Sabes lo que mueves ahí su silla para hacer eso? Oye, hay que tener un valor. Esta es la mejor. Cuando tú amas lo que tú haces, no te causa eso molestia. Primera de Corintios. Capítulo 13, porque vamos a hablar sobre el hablar en lenguas. Ay, niño, discúlpame. No está bien. Te puse la silla donde no era. Vamos a hablar en lenguas. Aquí hay un dato muy interesante. Porque si tú hablas en lengua y lo haces sin amor, no sirve. También. Hay muchas cosas. Si tú profetizas y lo haces sin amor, no sirve. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a leerla para entonces nosotros abundar en lo que es el hablar en lenguas. Que en el antiguo se tenían dos formas de hablar en lenguas. Cuando usted busca el interlinear griego, se va a dar cuenta que en algunos lugares dice senolalia. En la senolalia se habla de la lengua que son aprendidas. Y está la glosolalia, que son las lenguas angelicales que se imparten. Yo hice un pequeño estudio independiente. No sabía que íbamos a hablar de ese tema el día de hoy. Pero yo siempre he querido estudiar esa clase de fenómeno. Y sería muy bueno que nosotros lo trajéramos para debatir. Dice, si hablo en lenguas humanas. Esa es la senolalia. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor. No soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Primera de Corintios, perdón. Capítulo 13, versículo 1. Esa fue la palabra. La palabra que quería traer porque lo vamos a basar básicamente en eso que significa el amor. Pero para eso, en las lenguas. Niño, ¿usted ha sido bautizado en lenguas? No. ¿Ha hablado usted lengua? No me sale. ¿No te sale? Vamos a hacerle como una sola palabra. Como que intento. Cuando estoy como, me siento bien. Pero no me sale más. Es como que algo que tú no fluye para allá. No, no, pero tampoco es que algo como que tú lo, lo, tal vez como que lo planifique. Algo como espontáneo, ¿verdad? Te sale espontáneo. Sí, pero vamos a hacerle una sola. Como una letra. Una letra, ok. Y tú, Esther, doleta. Para yo agarrar y hablar de eso, me voy a tomar un poquito de tiempo. Tómatelo ahí, que nosotros tomamos café aquí. Una pregunta, una pregunta. Tú debes saber que eso es lo mejor que te ha dicho, así que tómate tu tiempo. Ah, ok, está bien. Bueno, mi experiencia con lo que es hablar en lengua, yo tengo que decir. Yo vengo de una iglesia, Senda Pentecostal. Se llamaba Faro Divino, Menonita. Yo venía de una iglesia, Menonita, en República Dominicana, La Vega. Y en esa iglesia, pues prácticamente lo que se nos había enseñado por doctrina era que una vez que tú eras sumergido en las aguas bautimales, después de esa sumersión de agua, tenía que venir una confirmación del Espíritu Santo para bautizarte en fuego. Por la palabra del Señor, que la tomaba literalmente, donde decía que ahí viene uno que yo bautizo a vosotros en agua, pero viene uno después de mí. Eso lo dijo Juan el Bautista, que bautizará en fuego. Entonces, prácticamente una de las señales que a mí me hacían entender cuando yo estaba en la iglesia, era pentecostal, era que tú tenías que hablar en lenguas, porque el hablar en lenguas era el sello del Espíritu Santo. Más adelante, a través de los estudios que hice, me di cuenta que el hablar en lengua no es un sello de tu tener al Espíritu Santo. Hablar en lengua es un don del Espíritu Santo, y los dones son irrevocables, el Padre te lo puede dar, pero hay personas que no tienen ese don de hablar en lenguas. No, de nada te vale tú tener el don de tú hablar en lenguas, si con la misma boca que tú estás hablando en lengua, chismeas en español, o sea, no tiene sentido. O sea, prácticamente yo me di cuenta que de nada valía hablar en lenguas si yo no tenía el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu era lo que determinaba que yo había sido sellada por el Espíritu Santo, no el hablar en lenguas, pero aún así, me bautizaron a los nueve años, hicieron el bautismo a esa edad, porque la pastora que dirigía la iglesia decía que yo era muy madura espiritual para mi corta edad, me querían bautizar a los ocho, pero la iglesia lo vio mal. Como a los doce, la edad promedio dos, doce. La iglesia de Dios, el concilio, los recomienda a catorce, quince años más o menos pueden hacer ese bautizo. A mí lo hicieron a los nueve años, lo querían hacer, vuelvo y recargo a los ocho. Ya lo quince mucho para como hace mucho concilio. A los doce, trece años ya te están bautizando. Ya están bautizando. Si tú tienes como que cierto entendimiento. Conocimiento. La palabra dice que tú tienes que tener conocimiento. Conciencia de lo que tú estás haciendo. Conciencia. Entonces, a los ocho años. Perdón interrumpirle, yo nací en el evangelio, pero yo asumo un tiempo que yo toda la vida lo digo. O sea, yo nací en el evangelio y yo me quería durmiendo en el banquito de atrás al final y todas esas cosas. Pero yo tuve una etapa que tú sabes que uno supuestamente es cristiano, pero uno está cristiano nada más en la iglesia. Tú sabes. Esa etapa de adolescencia, de escuela, catorce, quince, trece años. ¿Tú entiendes? Pero a esa edad también yo tenía la conciencia de que hacía el mal, pero a esa edad también yo tenía la conciencia de que yo estaba en la causa de Dios. ¿No? Y tú me entiendes. Yo comprendo lo que estás haciendo. Es una edad que tú estás maduramente sabiendo de que tú tienes una responsabilidad. Porque como dije ayer, yo nunca fui un cristiano de banco. Yo fui un cristiano que comencé a envolver mi movimiento. A mí me bautizaron. Es una edad buena. ¿Cuántos años tú tenías? ¿Cuándo? Bueno, es como por ejemplo la diferencia mía y la de Emma, que más tiene veinte, pero todavía lo bautizaron él sin la conciencia. ¿Tú me entiendes? ¿No le han bautizado la conciencia? No, no, no. A él le dejaron la cabeza afuera. El cerebro afuera se lo dejaron. Eso me acordó a un chiste. Bueno, a él lo bautizaron completo. Le dejaron la mente y le dejaron la mano derecha afuera. No, espérate. Hay un chiste que creo que lo dice Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía Yo pensé que mi viejo hombre había muerto en las aguas bautismales, pero el condenado sabía nadar y me esperó en la orilla. O sea, la gente pensaba que como decía que tú morías al viejo hombre, pues entonces ya, las cosas viejas pasaron, pero el viejo hombre te esperaba en la orilla. Bueno, la cuestión está. ¿Eh? Es otro tema del bautizo. Ese es otro tema, el de bautizo. Entonces ustedes, por favor, vayan compartiendo la transmisión. A mí me bautizaron, vuelvo y repito, a los nueve, estaban bautados para los ocho años, pero la iglesia lo vio mal. Y pues también había un pequeño problema y era que muchas personas en la iglesia iban a decir, pero mi hijo tiene ocho años, usted no lo bautiza. Pero la pastora no podía decir, bueno, lo que pasa es que ella es madura espiritual, tu hijo. No. ¿Y qué te marcaba como una adulta espiritual a los ocho años? A los ocho años. Bueno, Jen, si te voy a contar cosas que la gente tal vez ya sabe de mí, si sigue mi trayectoria. Oye, su trayectoria. Suena duro eso. Desde que yo tengo uso de razón, yo sabía que yo estaba destinada a algo grande. O sea, era como natural en mí eso. Así que lo que yo hacía, que a la edad que tengo conciencia, como de los cinco o seis años, yo arrastraba una piedra. Todos los días, después que yo venía de la escuela, a las tres de la tarde, yo me iba al otro lado, a los seis años, y le voceaba a una señora que era vecina, que se llamaba María. Y le decía, María, deja los ídolos, que detrás de esos ídolos se encuentren los demonios. Y la señora, pues, obviamente, le peleaba a mi tía y le decía, esa muchacha me tiene cansada, por favor. Y comenzaban a pelear. Pero un día, María empezó a abrir la ventana. Otro día, María se sentaba afuera para escucharme. Otro día, María me esperaba. Y después que yo le terminaba de predicar, porque para mí eso es una predica, yo me aprendía las predicas de los domingos y se las decía, pues entonces al final me dio helado. Y al final, cuando yo llegué a su casa, ya no habían cuadros. Lo único que le quedaba a María era un corrucifijo, que no lo quería dejar porque era recuerdos familiar. Y al final, ella aceptó a Jesús. Entonces, eso, desde muy pequeña, yo siempre era muy radical con el evangelio. Pero a la misma vez, por ser muy radical con el evangelio, yo decía, ok, esto suena como que es una cosa de hombre. Eso no lo dice la Biblia. Y yo lo decía así, no tenía ese filtro. Entonces, mi pastora decía, la muchachita es muy madura. Yo cuestionaba a todo, Jensi. Jensi, yo cuestionaba a todo desde pequeña. ¿Y por qué yo tengo que hacer eso? ¿Y por qué hago esto? ¿Y por qué a ella hacía que ella no? Eso es súper bueno, porque quien te está implantando ahí se ve como un reto. Exactamente. De que no te voy a poner un chis solamente por ponértelo, sino por qué. Exactamente. Una de las cosas que a mí me condenaban, por ejemplo, en la iglesia donde yo estaba, era que no se podía poner pantalones. Y en aquel entonces se había viralizado, estaba en tendencia los pantalones caprí, no sé, capré, que llegan hasta la rodilla, hasta acá. Y yo estaba loca por unos pantalones de eso. Y en un intercambio de regalos de la iglesia, una hermana me regala unos pantalones así. Y la sentaron en disciplina. Eso fue un truquito, para eso mismo. Y cuando la sientan... Te pongan a ti, pero quedó ella, para que tú veas. Cuando ellas la sientan en disciplina, me dice, tú no te puedes poner esos pantalones. Y yo agarré y le dije, ¿y por qué yo no me puedo poner los pantalones? ¿Y dónde dice la palabra del Señor que yo no me puedo poner pantalones? Ahí se almó otro problema. Ahí se almó otro problema. No, es que eso no es de Dios, esos son de los hombres. Ya tú sabes, niño, de la lengua nos fuimos por los pantalones. No, 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 espérate, yo voy a llegar, yo voy a llegar. Es que tú estás haciendo muchas preguntas. Él me hace preguntas y me cuquea, para yo agarrar y hablar. Entonces, lo que yo hice, como un acto, se vio como un acto de reverdía. Pero en sí fue como un acto de compañerismo, porque yo vi eso injusto. De que le pusieran una disciplina simplemente porque me quiso comprar un regalo de unos pantalones. Me puse los pantalones capri y me mandaron a sentar en la parte de atrás de la iglesia. Entonces, siempre fui... La gente dice que eso puede contarse como reverdía. Yo lo veo como radical. Yo era muy radical. El ideal que tenía, lo defendía. Hasta la muerte, aunque me costara. Entonces, esa era la clase de cosas que la pastora veía en mí, que decía, esta muchacha hay que encaminarla, porque esta muchacha... De hecho, ella tuvo... Cuando estuve en República Dominicana, ella fue la... Yo le profeticé su muerte, lamentablemente. Eso es otra historia. Y ella me ungió como evangelista. Ella fue la que me ungió como evangelista. Pero tú ungió antes o después que tú le profetizaste su muerte? Antes. Cuando yo le profeticé su muerte, ella no... Ella... Eso es una historia que no quiero ni siquiera contar, porque estoy un poco sensible por la otra cosa y lo de la muerte. Porque continúa, continúa. La cuestión está en que me bautizaron ya, ahora sí, a los nueve años. Y después del bautizo de los nueve años, yo estaba anhelando fervientemente el poder hablar en lenguas. Eso era lo que yo quería. Yo dije, no, ahora yo tengo que hablar. Y lo primero que yo hice fue empezar a hacer lo que hace toda persona cuando quiere empezar a entrarse en ese mover. Es repetir lo que otros dicen. Entonces, rabababa. Yo empezaba a inventarme vaina en la cabeza y yo decía, yo voy a hablar igual que todos, hablan todos ellos. Pero entonces, a mi corta edad, el Espíritu Santo me reprende. El Espíritu Santo a mí me reprendió. Me dijo, no, yo no... Así no es como tú hablas. Yo dije, entonces, enséñame tú. Apas, pasó muchísimo tiempo y le voy a decir una cosa. Yo me volví incrédula a lo que era el don de lenguas. Me volví incrédula porque yo dije, ¿cómo es posible que yo no lo tenga y otras personas sí lo tengan? Hasta que un día, para no hacerle la cara a la historia, estaba durmiendo y cuando empecé a... estaba durmiendo, el padre trabajó conmigo en una visión y me dijo, yo te voy a bautizar en lenguas. Pero me iba a bautizar en lenguas para poder discernirlas también. Y cuando en un momento me fui a dormir, estaba pasando ayuno, oración, toda esta clase de cosas. Me fui a dormir. Y cuando me desperté, me desperté hablando, balbuceando cosas. Y yo me... O sea, yo... ¿Qué fue lo que yo dije? ¿Y qué fue lo que yo dije? Yo decía, ven acá. Y me pasó varias veces, varias veces, varias veces. Y cuando empecé a ver eso, hubo la persona que es mi mentor ahora mismo, el obispo, Dionisio. Lo que pasa es que yo le digo, le llamo el profeta, porque él es profeta. El apóstol Dionisio se acercó a mí cuando yo le comencé a ir a decir pastor. Yo tengo una experiencia con él. Él es muy duro. Cuando yo empecé a decirle, me pasó esto y esto y esto, y me dijo, mija, fuiste bautizada por el Espíritu Santo a través de tus sueños. Y así fue como empezó. Yo no lo uso, no lo digo, lo hablo para mí en mi mente cuando es necesario, joyada. El apóstol joyada. Lo hablo dentro de mi cabeza y solamente lo verbalizo cuando hay una persona que tenga la interpretación de lengua porque la lengua es para la edificación del pueblo. Entonces, si alguien va a ser edificado y no puede haber un desorden tampoco. Eso no es que yo hablo en lengua, tú hablo en lengua, fulano habla en lengua y todo el mundo está hablando de lengua. Se pierde el mensaje de que se habló porque tiene que haber un intérprete que diga, al menos que todos estén conectados en el Espíritu y se puede entender en el Espíritu lo que se habló en lengua. O que haya un intérprete. Exacto, o haya un intérprete. Entonces, cuando yo no siento de parte de Dios tener que vocalizarlo, yo lo internalizo y hablo en lengua para conmigo mismo y para con el Padre, porque podemos hablar lisonjas, que los demonios también hablan lisonjas, hablan en lenguas, se llaman lisonjas. Y también tú puedes estar, lo que la gente no sabe, aquellos que verdaderamente tienen la interpretación de lengua, y usted lo sabe, por favor, coméntenlo en la parte de abajo. Llegan ocasiones donde usted está escuchando a personas que están hablando en lenguas y están desahogándose en el altar sobre los pecados que han cometido. Porque a mí me tocó una vez escuchar a una persona hablar en lengua, y lo único que estaba diciendo, Padre, perdóname, porque yo hice tal cosa. No voy a decir qué fue lo que hizo. Hice tal cosa, y la inglesa entera yéndose abajo, levantando la mano, ay, que está hablando en lengua, y lo que él estaba diciendo era que se estaba confesando en el altar con el Padre. Le decía, Padre, yo no soy digno de pararme aquí arriba del altar, porque en verdad yo he pecado y cometí esto arriba del altar, y la gente yéndose en gloria. Así que hay que tener muchísimas cuentas, por así decirlo, con eso de hablar en lengua. A lo de lengua también se le llama glosalalía, glosalalía también, y hay algo muy importante que hay que tener en cuenta. Número uno, cuando tú hablas en lengua, tú hablas misterios con Dios, es una comunicación interna y privada entre tú y Dios, obviamente. Cuando se hace de manera pública y de manera desenfrenada, porque hay que tener en cuenta algo, no es que tú hables en lengua, porque como tú estás manejando un nivel de intimidad entre tú y el Padre, muchas ocasiones tú estás predicando y hay algo espiritual que hay en el ambiente donde tú no puedes utilizar el lenguaje humano, te baja ese lenguaje espiritual en el cual tú entras en una interferencia tú con el Padre, ¿entendiste? Eso es una cosa, de que es algo momentáneo, ¿entendiste? Ahora, montar un monólogo de principio a fin en lengua, yo he visto coros pentecostales que empiezan en un intro y terminan en lengua, vamos a ponerle un poquito de orden a eso, ¿entiendes? Vamos a ver cuál es el objetivo, cuál es la finalidad, si no hay un intérprete en medio que pueda interpretar. Número uno, hay más personas que hablan en lengua que otros que puedan interpretarla. Yo le voy a decir a ustedes que por 100 personas que hablan en lengua, tú vas a topar 5, tú vas a topar con 5 que interpreten. Oye, 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 oye el número, oye el número, vuelvo y lo repito, por cada 100 personas que hablan en lengua, solamente 5 interpretan. O sea, para que tú entiendas de que por eso tú vas a ver que todo el mundo habla en lengua, pero nadie, tú conoces que la interpreta. Y los que tú ves que la interpretan de denominaciones cristianas que ya usted sabe y no voy a mencionar, y ya usted más o menos sabe a qué público yo me dirijo, tú te das cuenta del hermetismo que usan, Esther, de la psicología que usan, que inventan un trozo de palabrería, por ejemplo, como el supuesto ángel ñato. No, ya me está entendiendo. O sea, el que lo afirma contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni este sino en el venidero, pero vamos a ver a qué tipo de blasfemia nos refiere. si nosotros que cuestionamos eso o aquel que las dice es como un boomerang que va para allá y para acá pero tú te topas con personas que cosas así que tú obviamente por tu lógica humana sabes que están fuera de orden como aparece otro que la interpreta y te sale con un diálogo increíble entonces esto es algo que puede traer maldición oye esto porque ese es el problema Estel oye lo que tú dices como al principio y comento con todo respeto la misma experiencia tuya que creo que muchos la han pasado quiero hacerlo quiero sentirlo ¿cómo funciona? repitiéndolo babababa babababa o sea pero en tu subconsciente para que tú entiendas en tu subconsciente hay una inocencia hello ¿por qué tú lo haces ahora? ¿tú lo sigues imitando ahora? no, no, no ¿por qué? hay una conciencia que se despertó eso es para que no haya justificación o sea Esther la menciona ella como ejemplo porque mi compañera y ella lo acaba de testificar ahora mismo pero no Esther mucha gente le ha pasado claro pero desde una etapa de una conciencia dormida que no sabe lo que representa el hablar lenguas que sean falsas eso es un lenguaje hasta de maldición para tu vida que los demonios pueden utilizar como un vehículo para entrar y desbaratar tu vida por completa ahora el propósito de las lenguas y esta primera de Corintios yo creo que hay personas que son expertas hablando lenguas hablan más lenguas que Pablo en los Corintios pero sorpresa aquellos no dominan la que tienen ellos hablan lenguas angelicales pero la lengua de su cuerpo no la pueden dominar su lengua espiritual bendice su lengua espiritual trae liberación su lengua espiritual suena poderosa y estrundurosa suena fuerte pero su lengua humana destruye mata divide cuestiona miente entonces tiene que haber un balance así mismo con el mismo fuego que tú hablas la lengua espiritual trata de que ese mismo fuego espiritual esté en tu lengua humana que tu lengua humana no destruya y voy a decir algo que va a sonar fuerte yo prefiero ahora mismo yo que tengo la conciencia espiritual que tengo hoy en día yo preferiría yo este que está aquí yo preferiría y va a sonar fuerte pero estoy hablando de una tesis es como vamos a poner una filosofía yo hubiese preferido yo prefiero de que tú no me hable nunca en tu vida una lengua de esas angelicales y que tú por lo menos la tuya la que va a entender tu vecino que no es cristiano la que entiende tu compañero de escuela tú la utilices para bendecir pero eso es lo que dice primera de cuartelio 3 es el amor el amor el amor o sea ahí me refiero o sea tú eres muy duro hablando en lengua pero tus frutos no hay amor pero cada vez que tu lengua humana se abre es para destruir entonces cuál es el propósito en sí no hay que saber que dentro del evangelio se ha manipulado el hablar en lengua porque eso muestra cierta espiritualidad y autoridad y ya tú te quieres inventar un trozo oye es que es un tema que es demasiado fuerte yo he visto uno tigre hablando en lengua que se notan que quieren sobre exponerse y verse tan diferente espiritual o sea que de verdad es algo que te aleja más de lo que te puede acercar a Dios entonces el vecino tuyo Esther el compañero de escuela aquel que comparte el vehículo escolar tuyo yo te lo puedo asegurar va a ser más bendecido se va a acercar más a Dios con tu lengua humana con esa lengua de amor con esa lengua de reconticiliación con esa lengua que vaya lejos del chisme que vaya lejos de la división yo te aseguro que esa gente van a necesitar más tu lengua humana que esa angelical que tú te inventas para querer pertenecer a un lamentablemente circo mediático hoy en día si tú pones la voz gruesa si hablas fuerte ya salió un angelñato que habla lengua o sea no y tú me estás entendiendo la manipulación y tú sabes cuál es el fin de todo esto porque Esther si yo te preguntara si yo te preguntara cuál es el fin y el objetivo cuál sería según ustedes el fin el objetivo cuál es la intención del que camina con su conciencia libre porque pusimos usted la diferencia del que al principio edad me imagino 8, 9 años 10 años tú estás viendo control en lengua que tú quieres wow si eso de Dios yo quiero sentirlo porque hay una inocencia espiritual tú estás virgen mentalmente ahora bien se despertó la conciencia cuál es el objetivo cuál es la finalidad cuál es tú tu fin al utilizar ese tipo de lenguaje falso no pero eso fue lo que lo que lo que dije al principio que a veces uno empieza con esa clase de deseo porque al uno no estar instruido al uno no estudiar al uno no escudriñar comienza a pensar que o sea tengo que hacerlo igual que como las otras personas lo están haciendo porque eso es una marca de que yo tengo al Espíritu Santo y luego con el tiempo yo empecé a ver que las mismas personas que hablaban en lengua dividían iglesias que las mismas personas que hablaban en lengua estaban chismeando las que las mismas personas que estaban haciendo toda esta clase de cosas y eso lo podemos ver ahora sí puedo entrar a Corintos en Corintos se dice Corintos porque era la ciudad de Corinto ah no sabía perdón aprendí algo nuevo y a los que vivían en Corinto se le decían Corintios entonces en la ciudad de Corintos se veía esto muy regular ellos abundaban sobreabundaban en lo que eran las lenguas lo que eran los dones era una iglesia muy surtida muy muy bien económicamente hablando de hecho por si acaso ustedes no lo sabían todas las personas que iban a la iglesia de Corintos tenían que pasar por burdeles donde había mujeres que ofrecían tener relaciones sexuales para poder consagrar los hijos a la diosa Diana que era la diosa de la casa y la guerra y pasaban por ahí constantemente los hombres las mujeres que iban a la iglesia en Corinto era una iglesia muy rica de hecho por si acaso usted no sabe algo de la iglesia de Corintos es que antes de celebrarse la Santa Cena esto no lo hacemos muy a menudo aunque celebramos la Santa Cena había una fiesta que se llamaba la fiesta del Agape la gente dice Agape el Agape el Agape era una fiesta que los Corintos celebraban y era una fiesta donde se comía y se desbordaba por completo y la razón por la cual comenzaron a hacerse exclusiones con referencia al vino porque si acaso usted no lo sabe cuando se celebraba cuando se celebraba la Santa Cena tenía que haber vino si vino tenía que haber pero cuando hacían la fiesta del Agape ya se habían emborrachado ya no compartían en esa fiesta los ricos se iban con los ricos los pobres se iban con los pobres y los pobrecitos que traían su comidita para poder compartir como una fiesta de compartir terminaban siendo aislados entonces ahí fue donde el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintos y le dice a la iglesia de Corintos hey ustedes están celebrando una Santa Cena y lo están haciendo mal lo están haciendo miren lo que ustedes están haciendo por eso más adelante la iglesia se involucra y cambia el vino por el jugo de uva que mayormente nosotros tenemos para no desenfrenar pues prácticamente la carne entonces Corintos era una iglesia rica era una iglesia donde habitaban todos los dones había mucho bla 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 había mucho don de lengua la gente hablaba más lengua que lo que hablaban en español y ellos decían esto es una manifestación del Espíritu Santo ajá pero primera de Corintos capítulo 5 no estabas hablando a nosotros de que hablaban mucha lengua pero había un muchacho que estaba viviendo con su madrastra había mucha lengua pero todavía estaba sobreabundando el pecado y por eso cuando Pablo escribe a la iglesia de Corintos le dice hey si vas a profetizar hazlo en amor todas las cosas que tú hagas hazlo en amor y si vas a hablar en lenguas angelicales o en lenguas humanas que ahí está la senolalia vayan y búsquenlo en Google para que usted aprenda un poquito más la senolalia que son las lenguas que fueron impartidas parte de la lengua que fueron impartidas en el Pentecostés fueron la senolalia la gente dice no fueron solamente lenguas de fuego no porque la palabra del Señor es específica en Hechos capítulo 1 cuando dicen que le hablaban en su propio lenguaje hablaban en su propio lenguaje o sea estaban los judíos que solamente hablaban hebreo y algunos griegos habían otras personas de diferentes lugares que hablaban otra clase de dialecto otra clase de lenguaje viene el Espíritu Santo sobre ellos la glosolalia que es la lengua angelical pero a la misma vez la glosolalia se manifestó en senolalia porque comenzaron a hablarle en el lenguaje de ellos para poder predicar el Evangelio porque eso es parte del don de lengua el don de lengua te va a dar a ti la capacidad de que cuando el Espíritu Santo quiere mandar enviar un mensaje en el lenguaje que esa persona lo puede entender la persona que tiene el don de lengua puede también hablar en senolalia ¿qué significa eso? lenguas angelicales no lenguas humanas eso quiere decir que si tú estás el niño habla portugués yo hablo español nada más el Espíritu Santo viene sobre mí yo tengo ya de por sí el don de lengua yo puedo hablarte yo puedo hablarte en portugués para que tú entiendas el mensaje que el Padre ha depositado entonces esas son partes del don de lengua una cosa también que tú vas a tener cuando tienes el don genuino de hablar en lengua es que tú vas a pelear mucho con tu mente porque tu mente lastimosamente siempre va a querer hacer conciencia o entender humanamente qué es lo que tú estás hablando por eso cuando tú entras a mí eso es lo que me ha funcionado y eso es lo que yo hago cuando entro en un nivel profundo de una adoración o en un nivel profundo donde ya mi conciencia no está conectada ahí es donde el fluir de lengua se da porque ya ya mi mente mi conciencia no está tratando de buscarle significado a lo que yo estoy tratando de hablar entonces es muy lindo el hablar en lengua pero si tú lo haces sin amor ¿de qué te vale? como decía Jensi ¿de qué te vale estar hablando tantas lenguas y todavía tú no pides perdón y no perdonas ¿de qué te vale? eso no es una señal del Espíritu Santo eso es incorrecto esos fueron dogmas de los hombres que los pusieron doctrinas de hombres el evangelio como decía el obispo Elvis Samuel Medina el evangelio es tan fácil somos nosotros lo cual complicamos el evangelio o sea cuando tú hablas en lenguas cuando tú lo hablas de verdad hay una confirmación del Espíritu Santo hay algo que viene acompañado del Espíritu Santo que te hace discernir sentir todo y tú dices wow eso sí viene de parte del Señor hubo una ocasión donde yo fui a ministrar en una iglesia y hubo un hombre que se paró arriba del altar y empezó a hablar en lengua hablar en lengua y el Espíritu Santo me dijo eso no es mío eso no es mío eso no es mío y de la nada viene una mujer que era Ujier en esa iglesia y lo toma por el cuello al hombre y el hombre cae endemoniado y la iglesia se estaba yendo en gloria con la lengua que él estaba hablando pero luego más adelante cae endemoniado ¿qué está pasando dentro de las iglesias? el verdadero la verdadera señal de que un cristiano es marcado por el Espíritu Santo es el fruto el fruto del Espíritu paz, paciencia, amor benignidad, templanza toda esta clase de cosas te hace a ti reconocer que tú eres un verdadero hijo de Dios marcado por el Espíritu Santo y son los dones lo que hacen que la reparación de la iglesia sea vigente así que si tú estás hablando en lengua y tú no tienes amor de nada te vale por favor queridos hermanos sintonicemos nuestra lengua la humana y la espiritual inclusive tú quieres saber qué tan cerca de Dios tú estás tú quieres saber qué tan fuerte tú estás practicando de los frutos del Espíritu tranquilo el día que se te haga más fácil decir perdón que rababababá tú te vas a dar cuenta que tú estás más cerca de Dios de lo que tú puedes estar seguro pero mientras tanto rababababá sea más fácil para ti que decir perdón y lo siento creo que eso va a revelar lo lejos de la vida de Dios porque la primera característica de las lenguas angelicales que vienen de parte de Dios es el amor así que por el amor por el amor mira así que dice ahí así que quisiera que todos vosotros habléis habléis en lengua pero más que profetizar más que profeticéis porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua a no ser que que las que ser que las interprete la intérprete para que la la intérprete ok no es vale otra vez así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua pero más que profeticéis porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación me llama la atención que dice que es mejor que profetice que hables en lengua al menos que algún intérprete para que edifique la iglesia entonces quiere decir que tú hablas en lengua una persona habla en lengua no habla en lengua porque por por hablar en lengua sino que debe traer un mensaje para edificar la iglesia me llama mucho la atención que muchas personas hoy en día manipulan el don de lengua porque el pueblo está dañado el pueblo está dañado porque porque mucho escuchado yo el que habla en lengua habla en lengua le ha dicho al público no verdad al que está ahí entonces quiere decir no lo veo bien porque tú no vas a hablar en lengua así por así a menos que el Espíritu Santo no esté ahí al menos que el Espíritu Santo no te toque entonces escucho que mucha gente hablan en lengua porque le dicen hablan en lengua y creo que no lo veo bien pero muchas personas vemos también de que la gente piensa que tener el Espíritu Santo es el hablar en lengua pero como ustedes leían también que leían que los dones del Espíritu Santo quiere decir que no tener el don de lengua no quiere decir que tú tengas el Espíritu Santo no tener el don de lengua no quiere decir que tú no tengas el Espíritu Santo porque tener el Espíritu Santo como leí ayer es amor gozo paz paciencia beneficencia bondad fe macedumbre y tempranza quiere decir que muchas personas hoy en día no están llenas del Espíritu Santo sino están llenas de emociones ¿por qué? porque hablan en lengua cuando otro habla en lengua se la activa demasiado fuerte o cuando toca la batería o cuando hay un demonio por allá comienzan a hablar en lengua entonces quiere decir que hay un mal manejo hay una mala educación en el manejo del don de lengua entonces ¿qué pasa? por eso vemos muchos errores y muchas muchos algo como ¿cómo se llama esto? muchos problemas dentro de la iglesia mucha como un desorden claro porque están hablando en lengua que no viene de parte de Dios quiere decir que también hay lengua que no son de Dios hay lengua demoníaca hay gente que habla lengua demoníaca y no saben que están hablando lengua demoníaca porque todavía no conocen el don de lengua en su vida entonces usted tiene que tener cuidado cuando esté en una iglesia si la lengua que están hablando usted pedirle a Dios el don de interpretación que no es malo pedir no sé si el don es un don sí eso es parte de que hubo uno perdón interrumpirte que ahorita me comentó aquí y dijo que no está de acuerdo que como de la estadística de 100 a 5 bueno para responderlo a mí mismo también le respondieron más personas no necesariamente tengo que entender la verdad absoluta son mis cálculos mis estadísticas al yo tener toda mi vida en el evangelio calcula usted no sé si mis compañeros están en toda la libertad de decirlo también o ver su experiencia porque yo estoy hablando de mi experiencia yo tengo toda mi vida en el evangelio yo he visto gente hablando lengua que tú no te puedes imaginar nosotros sabemos Jensi de donde tú vienes y yo nunca en mi vida he visto a alguien interpretando una lengua yo nunca lo he visto yo nunca con estos ojos se los va a comer la tierra yo nunca he visto una gente que habla lengua y que tú estás diciendo esto yo no lo he visto por eso mi estadística 100 a 5 yo lo hago de manera ética pero según mi número es 100 a 1 y medio yo no lo he visto en mi vida no sé si ustedes han visto eso ahora yo sí he visto una misma persona hablando en lengua y a través de la lengua está diciendo mira lo que está diciendo él mismo se interpreta él mismo sí claro tienen la misma interpretación de lengua o sea hablan en lengua y también hablan hablando algo veo que un riñón que dije yo qué un pulmón tú entiendes veo así para nosotros darle pues continuidad a ese tema primera de Corintos capítulo 14 que es donde hablan correspondiente a las lenguas voy a leer un par de versículos porque me pareció bastante interesante me gustaría leerlo completo pero usted lo puede leer completo en su casa dice seguid el amor y procurar los dones espirituales procurar significa buscarlo dones espirituales pero sobre todo que profeticéis porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios pues nadie le entiende es normal que no sea entendido porque dice acá porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios pues nadie le entiende aunque por el espíritu la palabra espíritu este mayúscula tiene que tener cuidado porque eso es una persona eso es algo eso es un ser habla misterio pero el que profetiza habla a los hombres para edificación exhortación y consolación el que habla lenguas extrañas a sí mismo se edifica pero el que profetiza edifica a la iglesia así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua pero más que profeticéis porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación aquí es donde voy versículo 7 ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos son como la flauta o la cítara si no dieran distinción de voces ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? y si la trompeta dieres sonidos inciertos ¿quién se preparará para la batalla? así también vosotros si por la lengua no dieres palabra bien comprensible ¿cómo se entenderá lo que decís? porque hablaréis al aire tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece significado pero si yo ignoro el valor de las palabras seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí así también vosotros que anheláis dones espirituales procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia hay gente niño que le gusta le gustaría tener el don de interpretar la lengua pero tú eres un chimoso ¿cómo el padre a una persona le va a dar ese don el don de interpretar lengua cuando hay personas que tal vez por el mal manejo tal vez porque no tienen esa ética o tal vez no están educados al respecto o quién sabe cuando viene a ver él lo quiere decir así vociferalmente porque es algo que quiere salir de él de su alma de su cuerpo pues obviamente como el padre le va a dar la interpretación de lengua a una persona que es chismosa que todo lo va a estar comentando y todo lo va a estar diciendo otra cosa que también a mí me frustra bastante y lo detesto muchísimo ustedes me disculpan porque eso es un área donde a mí me enoja muchísimo le voy a pedir a todos ustedes que por favor compartan la transmisión porque todavía nosotros no hemos entrado a los otros temas que vamos a hablar estamos simplemente comentando con referencia a lo del don de lengua es cuando hay una persona niño dentro de la iglesia que comienza a hablar en lengua y automáticamente el otro se pone a hablar en lengua de uno de otros no porque sienta o sea si es algo del espíritu para mí para Esther Barranco yo lo he visto estoy hablando por experiencia porque yo lo he visto cuando es algo del espíritu todo el mundo al mismo tiempo ya lo habla pero hay personas que porque escuchó que fulano está hablando en lengua dijo ah ok pues eso significa que el espíritu santo está acá déjame activarme y déjame hablar en lengua ojo no estoy diciendo que esto es para todo el mundo el que recibe el sombrero que se lo ponga si esto no le sirve el sombrero a usted usted no se debe de molestar pero esa cosa de que fulano está hablando en lengua pues yo también tengo que hablar en lengua o no que fulano está haciendo esto tienen esa carencia de lo genuino de Dios de conectar con el espíritu le voy a decir una cosa el trabajo del adorador para con esto porque hay adoraciones yo he escuchado gente adorando en lenguas eso es muy muy bello muy sublime el adorador une al pueblo en un solo espíritu eso todo toda la gente adorando toda la gente salud se hace uno solo lo que se conoce como un eyad el uno el espíritu santo entonces une ese espíritu con el padre o sea nos presenta ante el padre tenemos que tener muchísimo muchísimo cuidado con las cosas que nosotros hablamos de nuestra boca porque las palabras tienen poder de hecho niño hay un versículo en la biblia tú te acuerdas cuando Jesús estábamos montado en el asno y iba entrando a la a la a Jerusalén y él dijo si ellos no adoran porque los discípulos le dijeron hay que callar hay que callar porque están diciendo osana el rey y Herodes era el rey y él le dijo no 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 baje la voz Jesús le dijo a los discípulos no dejen los que hablen porque si ellos no hablan las piedras hablarán y todo el mundo pensó que eran las piedras del sitio no era la piedra del templo ¿por qué? porque era la piedra del templo porque cuando David venía con el arca de pacto que hablábamos de este hombre que fue muerto por tocar el arca bueno cuando venía de camino danzando y feliz comenzaron a dar danza y de ahí salió un salmo donde los que estaban dentro del templo comenzaron a preguntar ¿quién es el rey de gloria? porque David venía con el arca y decía ahí se acerca el rey de gloria ahí se acerca el rey de gloria y los que estaban dentro del templo los levitas comenzaron a decir pero ¿quién es el rey de gloria? ¿quién es el rey de gloria? es Jehová el fuerte y poderoso Jehová el fuerte en batalla entonces Jesús lo que le estaba diciendo si tú no dejas que estas personas que estén acá hablen las piedras que todavía tienen memoria de lo que retumbó hace miles de años atrás van a decir ¿quién es el rey de gloria? yo soy Jehová el que está entrando por estas puertas yo soy el rey de gloria las palabras tienen poder todo lo que tú hables por la boca tiene poder y si no hay una alineación entre lo que el padre es lo que el padre el cielo está diciendo lo que el padre está hablando si tú no tienes ese oído espiritual conectado para poder interpretar lo que el cielo está hablando puedes hablar cosas erróneas aquí en la tierra traer diseños incorrectos a la tierra puedes traer maldición a la tierra y más con ese peligro que es el hablar en lenguas ¿debe una persona preocuparse o debe una persona es obligado o hablar lengua? no es una obligación porque es un don Jesús habló lengua algún día que yo te sepa que yo sepa que yo yo sepa en la biblia no veo un registro donde dice que Jesús habló en lenguas yo no veo ese registro si alguien me puede el aposento alto es la única registración donde se habló lengua la única registración en hechos en hechos eso es el único lugar en el aposento alto donde se habló lengua el único lugar por lo menos que yo en mi mente tengo bíblicamente que menciona donde el hablar en lenguas angelicales un lenguaje divino fue así inclusive yo no también veo un versículo dice y Pedro hablando lengua le dijo a fulano no hay una registración así donde inclusive hay gente que también puede interpretar también no sé si tú estás de acuerdo con eso que hay mucha gente que decían que el hablar en lenguas también pasó en la torre de Babel sí que el mecanismo que ellos utilizaban era una lengua angelical que los comunicaba por eso cuando el padre dividió su lenguaje creo que ahí tú me entiendes como que ya hay la diferente cultura ahí fue la división de los diferentes idiomas pero mucha gente piensa no lo afirmo sino que lo menciono como una parte como una tesis de que en ese momento también se estaban hablando lenguas angelicales cosa que no confirmo todavía sí es cierta pero ese momento no está 100% confirmado pero sí en el aposento alto una pregunta cuando Jesús le dijo a la hija de Jairo está lista con eso eso no es un idioma eso es arameo eso es una lengua que la gente entienda también hay una persona también que dijo Sabatani Sabatani es arameo también eso no es un lenguaje en eso voy a aclarar algo lo que se repartió ¿te he escuchado eso también? sí lo que se repartió en la torre de Babel para mí lo que se repartió ahí fue una cenolalia cada persona empezó a hablar en diferente lenguaje pero eran humanos y sí existían eran humanos y sí existían lo que se repartió en hechos no solamente fue parte de cenolalia sino que hubo una manifestación genuina de una glosolalia una repartición genuina del Espíritu Santo donde empezaron a hablar misterios y a partir de ahí se manifiestan las cenolalias yo creo que son como manifestaciones completamente diferentes aunque se ve igual creo que en esencia es diferente si una persona quiere saber más de esto puede buscar el interlinear hebreo y puede buscar el interlinear griego y analizar ambos pasajes de la torre de Babel y la repartición de lenguas y ver si se decía cenolalia o glosolalia para que usted tenga un poquito más claro para culminar en este tema y poder entrar en otro al hablar en lengua no significa que usted no tiene el Espíritu Santo hablamos y decimos que tener el Espíritu Santo es dar fruto es eso tener el Espíritu Santo no quiere decir que porque usted no habla en lengua no se preocupe tú puedes pedirle el don a Dios de hablar en lengua pero también cuando le pide el don de hablar en lengua también pídele el don de interpretación para que no esté confundido y no entienda lo que tú está hablando porque estará hablando lisonjas y puede ser creo que creo también que hay gente que hablan en lengua y no tiene la interpretación y yo creo que hay gente que le puede impartir demonios a través de hablar en lengua a otros que están escuchándolo puede impartirle demonios creo yo la impartición mayormente la impartición yo le digo a la gente que tienen que tener muchísimo cuidado cuando se trata de personas poniendo manos lengua rara no no o poniéndole la mano porque mayormente cuando hacen eso es para poner o sea cuando hacen la impartición que hacen le ponen la mano arriba no sé si la gente tiene conocimiento de eso yo sé que sí ustedes son personas muy aletradas al respecto de esto pero llega un momento en el antiguo testamento donde el sumo sacerdote una vez al año tenía que presentar a Israel ante el padre lo que hacía era que tomaba un macho de un macho cabrillo una oveja pues básicamente sin manchas y sin arrugas y tenía que ser varón y lo que hacía era que el sumo sacerdote oraba por Israel y luego a partir de la oración de Israel imponía la mano sobre el cordero y este cordero no podía poner un rechazo alguno ni decir que no quería ser sacrificado porque si no invalidaba el holocausto o el sacrificio por eso decía la palabra del Señor como cordero fue llevado al matadero no abrió su boca porque si abría la boca si el cordero lloraba o abría la boca prácticamente para quejarse hacía inválido el sacrificio por eso fue que Jesús fue sin abrir la boca al sacrificio pero volviendo al punto imponía la mano para hacer una transferencia de los pecados de ir traer a la oveja y después sacrificarla con esa sangre había redención porque la tenía que poner en el arca de pacto y el sumo sacerdote tenía que entrar entonces al lugar santísimo que solamente se abría una vez al año para hacer esa clase de ritual o sacrificio para que entonces la ira del Señor no se apoderara de Israel y acabara con Raimundo y todo el mundo como decimos nosotros en buen dominicano así que eso de imponer mano aún para la impartición de lenguas creo yo deben de tener muchísimo cuidado debe ser guiado por el Espíritu Santo para eso porque quién sabe si en esa transferencia de lengua también te están transfiriendo pecados ataduras espirituales que la persona tiene y a través de eso un día tú está bien al siguiente día te impone la mano y ya tú tienes costumbres hábitos deseos que no estaban dentro de ti pero que se ven alineados con la persona que impuso la mano y que supuestamente para impartirte una lengua y ya tú Gracias por ver el video.